Entonces hay personas que conocen de esto, vamos a compartir este vídeo, parece que hay una persona y nos dice que para mí es un globo muy feo, un extraterrestre, imagínese un animal de eso, uno meterle la mano. En un rancho el propietario comenta que por las noches se escuchaban extraños y escalofriantes ruidos, al amanecer se encontró con el extraño y aterrador esqueleto de una criatura, que parece que no es de este mundo, este es el documento. Bueno, buenas tardes señores, el motivo de este vídeo es porque llevábamos como dos meses sin venir a esta casa y encontramos un esqueleto, al parecer no es muy conocido, no sabemos qué es, por los tipos de huesos, no sabemos, pero entonces tiene patas, tiene garras, tiene colmillos. Entonces vinimos a la casa porque nosotros sí escuchábamos sonidos extraños en las noches, escuchábamos sonidos pero muy extraños. Y entonces decidimos venir y nos encontramos con esa sorpresa porque las vacas estaban lambiendo lo que quedaba del esqueleto. Para mí, para mí es un extraterrestre, porque hay animales que uno por los huesos no los saca y no, de pronto no, era un perro, un gato. Pero lo extraño de este animal es las patas de adelante y el cráneo. Las patas de adelante tienen como si fueran unas paletas, como si fuera un pescado señores. Bueno, ya se los voy a mostrar para que vean y ustedes mismos. Bueno, este vídeo sí vale compartirlo para ver si hay alguna persona que conoce de eso y nos pueda identificar qué animal es. De todas maneras, si alguno del público lo conoce, nos dejen los comentarios a ver qué animal es. O si no, pueden compartir, nos pueden ayudar compartiendo para ver qué animal es. Porque para mí es un extraterrestre. Claro, ya está disecado, pero no sabemos si era lo que hacía ruido en las noches cuando estábamos allá. Allá está la casa. Voy a acercar un poco la cámara para que la vean. Esa es la casa. Esa fue la casa que reparamos que todavía no hemos conseguido la persona para entregarle la casa. Pero, bueno, ya les voy a mostrar porque nos dimos cuenta fue hoy. Hoy fue que nos dimos cuenta. Y el esqueleto ya lleva días ahí porque está ahí secado. Pero ya les voy a mostrar las patas de la parte de atrás y la parte de adelante. Pero para que ustedes me dejen en el comentario, a ver si eso es lo que yo presumo. Para mí es un extraterrestre, pero tenía muchos dientes, señores. Aquí estoy con mi amigo Diego. Vamos a ver si de verdad... Ya se lo vamos a mostrar más. Le vamos a colocar zoom. Lo que pasa es que está el sol y yo no quiero tocar ese animal. Ya lo van a ver, señores. Vamos, está por acá cerca. Quédense a ver el video. Mire. Está en este árbol, mire. Ese es el esqueleto. Totalmente aquí está el espinazo. ¿Verdad? No sé cómo se montó allá arriba, si lo trajeron. Ahora, mire las patas. Que es esta parte larga, aquí es la primera. Quiebre. Viene la segunda y mire las garras que tenía en las patas, mire. ¿Sí lo pueden ver ahí? Ahora, miren. Todo lo que colgó del espinazo. ¿Qué viene aquí? Miren el cráneo. Ese es el cráneo, señores. Miren. Miren los colmillos que tiene. Vamos a tocarlo para mostrárselo un poquito a ustedes. Uy, me da miedo tocar esto, mire. Miren el cráneo. Pero lo extraño es las patas. Miren, estas son las patas de adelante. Miren, señores. Miren las aletas que tiene. No tiene dedo, no tiene nada, mire. Eso es lo extraño de este animal, que no tiene dedo, mire. Entonces, ¿qué digo yo? Mira, tiene patas, tiene garras las patas de atrás. Y aquí está la otra pata. Miren, señores. Pero no tiene dedos, nada, nada. Entonces, hay personas que conocen de esto. Vamos a compartir este video. Parece que hay una persona y nos dice que para mí es un globo muy feo, un extraterrestre. Imagínese un animal de su, no meterle la mano. Mire los dientes que tiene. Mire, totalmente real. Le estoy abriendo la boca hasta la muera tiene. Mire, mire el tamaño del oso. Es un animal muy grande. Uy, llego. Mire, mire las patas. Esto es lo que me extraña a mí. ¿Será que ese animal tenía patas atrás y aquí nada? Mira, mire. Tengan en su comentario qué animal, qué animal es ese. Hace algunos días he hecho virar uno de los videos más impactantes sobre criaturas extraterrestres en las redes sociales, al grado que ha pasado a la difusión de los grandes medios. Una familia llama al 911 para informar que unas criaturas están en su patio. Cuando llega la policía claramente se ve algo en el cielo y lo que captan sus cámaras de seguridad es simplemente impresionante. Sin duda uno de los videos más impactantes del año. Este es el documento. Este es el videojuego de las patas. Este es el esquema de la policía claramente. Entonces, hay dos personas o dos sujetos que están en tu aire atrás? Correcto. Y son muy grandes. Son como 8 foot. 9 feet, 10 foot. No sé. Son como aliens. Big imágenes. Like. Los policías acudieron al lugar, y esto fue lo que grabaron sus cámaras corporales. ¡Los policías! ¡Cállame! ¡Cállame que al cielo es marzo! ¡Cállame que al cielo! ¡Cállame que al cielo! ¡Cállame que al cielo! Existe otro video el cual en las redes sociales han relacionado con este caso, y algunos medios comentan que es de una casa de Canadá. El periódico Leraldo de México comenta que esta grabación es del caso de Las Vegas, y es el que está causando revuelo en redes sociales. Vamos a verlo. Imágenes de un supuesto extraterrestre ha dado la vuelta al mundo luego de que se diera a conocer que una familia llamó al 911 cuando presenció algo extraño en su patio trasero de su casa el pasado 30 de abril en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Después de que supuestamente había dos sujetos extraños de dos metros de largo con grandes y brillantes ojos. En las imágenes podemos ver al extraño ser desconcertado y un poco diferente a lo que conocemos por las películas como los extraterrestres. A pesar de que algunos creyeron este clip, otros negaron la veracidad de los hechos, pues con el avance de la tecnología pudo haber sido un engaño, ya que al parecer nunca se encontraron rastros de este ser de otro mundo. Pero de dónde surgen las imágenes, resulta que todo sucede cuando se reportó el avistamiento de un objeto no identificado que desprende una luz azul que se ve caer en un sitio momento después. La familia llamó a las autoridades para reportar que un objeto cayó del cielo en su patio trasero y que era tripulado por dos seres extraños. En Pasillo Infinito hemos invocado nuestros miedos más profundos a lo largo de estos ocho años y hemos sentido escalofríos con cada uno de los documentos que te hemos presentado. Pero sobre todo y lo más importante es que hemos creado una fascinación por lo desconocido que nos ha unido como comunidad. Queremos en este nuestro mes de aniversario llevar las cosas un paso más allá. Queremos que formes parte de nuestro círculo íntimo de espectadores, aquellos que no se conforman con lo ordinario y buscan sumergirse aún más en nuestros miedos más profundos. Y te invitamos a convertirte en miembro de Pasillo Infinito. Con tres niveles de membresías queremos consentirte como te mereces. Como miembro básico recibirás insignias y emojis personalizados y podrás ver nuestros videos antes que nadie. Imagina poder presenciar nuestros hallazgos paranormales antes que el resto del mundo. Tendrás el terror en tus manos antes que nadie. Si decides unirte a nuestro nivel master recibirás nuestros dos libros digitales gratis y un video exclusivo por semana. Es como tener un pase VIP al otro lado y una experiencia de terror totalmente personalizada para ti ya que tendrás acceso a un video exclusivo que nadie verá más que los miembros de esta membresía. Y para los más valientes y más fieles a nuestro canal tenemos nuestra membresía Supreme donde obtendrás todo lo anterior y además un chat personal para ustedes donde podrán compartir sus experiencias y platicar entre la comunidad. Y una transmisión en vivo semanal exclusiva donde estaré yo con ustedes platicando de lo que ustedes quieran. Será como tener tu propio programa de radio paranormal directamente desde Pasillo Infinito y únicamente para ti. Danos la oportunidad de estar contigo como miembros porque en Pasillo Infinito nos tomamos en serio el terror. No solo lo presentamos, lo vivimos, lo respetamos y lo compartimos contigo. Este es un gran momento. Adéntrate más en Pasillo Infinito invocando tus miedos más profundos y participa de manera activa en nuestro proyecto. Sé parte de nuestro círculo íntimo porque para mí su servidor y amigo Hernán Almaguer es un gran honor y les estaremos como siempre agradecidos de forma infinita que formen parte de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias. Gracias.